Para Mike Tyson, Benavides es el mejor de las 168 libras. Tras su victoria en contra de Dimitrios Andrade, David Benavides sorprendió a medio mundo, en especial a una leyenda del boxeo. Así es, estamos hablando de Mike Tyson, quien tras finalizar su pelea se acercó al The Mexican Monster para felicitarlo y halagar su trabajo en el ring, ante un rival que fue castigado severamente por el México americano. En cuanto Benavides vio a Tyson, este bajó del ring y se dirigió detrás de la mesa de los jueces para ir a saludarlo. Este último lo recibió con un fuerte y acogedor abrazo. Cabe señalar que es raro que un boxeador baje del ring para ir a saludar a alguien. Algunos esperan que, sea quien sea, suba para recibir los elogios. En este caso fue al revés. Benavides mostró suma humildad y sin duda fue algo que cayó muy bien al público. Cabe destacar que Tyson rebautizó hasta hace poco a Benavides como el monstruo mexicano, algo que creó en el joven de 26 años una nueva identidad boxística. Para Tyson, Benavides es un monstruo, ya que este es demasiado intenso y sus golpes son muy fuertes. Incluso expresó que tendría miedo de enfrentarse a él en caso de estar inactivo y ser parte de la misma división. Es alguien que polariza mucho y tiene demasiada fuerza e intensidad. Yo también tendría miedo de pelear con él en esa división. Nadie quiere pelear con él y no los culpo, comentó en entrevista para el canal de YouTube ES News. Para Mike Tyson, David Benavides es el mejor mexicano del momento y no Saúl el Canelo Álvarez, ya que considera que los campeones deberían de pelear más de dos veces al año. En fin, ¿tú qué opinas de su admiración hacia Benavides? ¿Por qué crees que no ven Canelo al mejor boxeador mexicano si este tiene todos los títulos mundiales? Délo en los comentarios. Si te gustó este video te invito a que le des like, que te suscribas y que compartas. Me gustaría también saber tu opinión para yo seguir creciendo. Un saludo.